Noticias Agües Florida es presentado a ustedes por Four Myers Toyota. El huracán Aida alcanzó la categoría de huracán 1 la mañana del jueves, mientras se aproxima a la costa caribe de Nicaragua, de acuerdo con el informe del Centro Nacional de Huracanes. Intensas lluvias han sometido a Nicaragua desde ayer. El huracán avanza a 7 millas por hora y cuando toque tierra en las próximas horas avanzará sobre Nicaragua y Honduras. Durante los próximos dos días, el Centro Nacional de Huracanes menciona que durante el fin de semana el fenómeno pasará sobre Centroamérica para debilitarse a categoría de tormenta tropical e ingresar al Golfo de México el lunes. Al momento, Aida no afectará al estado de la Florida, pero hay que esperar hasta la trayectoria que tome la próxima semana. Una investigación de nueve meses generó 32 casos de fraudes en hipotecas en el área de Four Myers. Así lo anunció la Fiscalía General. En todo el proceso, más de 100 personas fueron detenidas en el estado. Miles de dólares están relacionados con este caso, más de 400 millones de dólares en préstamos y más de 700 propiedades también están relacionadas con esta investigación. La iniciativa forma parte de un programa de las autoridades para reducir el número de casos de fraude con hipotecas que abundan actualmente en nuestro estado y en nuestra zona. La situación económica generó que un concesionario de autos en el área cerrara sus puertas. Auto Advantage en Four Myers paralizó sus ventas al consumidor, pero permanecerán abiertos como una bodega de ventas al mayor. Al momento, no hay información de cuántas personas perderán su trabajo producto de este cierre. El concesionario operaba en Colonial y Ortiz por dos años. Se cumplió la primera clínica comunitaria de vacunación en el Condado Collier. El servicio de vacunación se ofreció en el North Collier Regional Park. Este sábado 7 de noviembre, las vacunas se realizarán en el Complejo Deportivo de Imocali, en el 505 de Escambia Street, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. En la lista de las personas de alto riesgo constan mujeres embarazadas, personas que cuidan de niños, personas de entre 6 meses y 24 años de edad y para personas de entre 24 y 64 años de edad con delicadas condiciones médicas. En el Condado Lee habrán vacunaciones este sábado 7 de noviembre en Four Myers. El servicio se ofrecerá entre las 9 de la mañana y las 3 y 30 de la tarde en South Four Myers High School. El centro educativo está localizado en el 14-020 de Plantation Road, en Four Myers. La oficina del Alguacil del Condado Lee despidió a dos oficiales. Una investigación interna afirma que John Galevsky disparó en dos ocasiones su taser. En uno de los casos, cuando un sospechoso de homicidio estaba en un pasillo de la cárcel. En el otro caso, el oficial fue grabado en un video apuntando su taser a la cabeza de otro detenido. La oficina del Alguacil también despidió a otro policía. Hablamos de Anthony Rivera, acusado de mentir sobre lo ocurrido. Un oficial de policía del Condado Collier arrestó a un hombre que molestaba a una niña de 15 años mientras ella dormía. La víctima dijo que ella y dos amigas más pasaron la noche en la casa de Jeffrey Robinson en Naples. La menor no conocía a Robinson, pero él era el vecino de una de sus amigas. Durante su estancia, él y su esposa les ofrecieron bebidas alcohólicas. Horas más tarde, en esa misma noche, la víctima se despertó en la madrugada y se dio cuenta de que le habían bajado sus pantalones y que Robinson la estaba tocando. Ahora él se encuentra en la cárcel del Condado Collier. Él es el dueño de la tienda Of Naples Surf. Dos cursos para dejar de fumar están disponibles en Naples. Una de las sesiones iniciará el martes 10 de noviembre de 2 de la tarde a 3 en Royal Ponsiana Golf Club. Para registrarse deben llamar al 239-989-9809. Los participantes recibirán todas las herramientas para que dejen de fumar. La segunda opción es un programa de apoyo vía telefónica. El Departamento de Salud y la Sociedad Americana de Cáncer proveen acceso a esta línea con información en español e inglés. Para que tomen nota de los números de teléfono, usted puede ingresar a www.delatinos.tv, en donde está disponible la información. Más adelante, los índices de embargo en el Condado Lee se reducen en comparación con el año anterior. Además, la marea roja hace de las suyas en las costas del Condado Lee. Por ahora, estos son los hechos que son noticia. Esta semana les informamos de actos de vandalismo en una escuela elemental de Bonita. La comunidad se ha organizado para ayudar a esta institución educativa. El Departamento de Bomberos realiza una campaña por medio de su sitio en Internet para recolectar fondos o bienes para esta causa. Usted puede visitar nuestro portal de Internet, vaya a Enlaces de Interés y busque mi recomendado. Hoy para ayudar a los estudiantes de la escuela elemental de Bonita. El número de embargos en el Condado Lee mejoró en relación con el año pasado. Nuevas estadísticas totalizan 1.500 embargos en octubre, una baja leve en relación con el mes pasado. Pero en comparación con octubre del 2008, la baja fue del orden de más del 40%, además de ser total registrado en un mes más bajo en dos años. El Consejo de la Ciudad de Cape Coral aprobó un plan para gastar un millón de dólares de recursos del Programa de Estímulo Económico para Nuevas Aceras. El dinero quedó de otro proyecto también financiado con fondos federales. Las cuadrillas de trabajadores iniciarán sus trabajos en Cape Coral Parkway, cerca de Agua Linda, en este mes. La marea roja genera problemas para una pequeña parte de Sanibel Island. Docenas de peces muertos aparecieron en la costa en una sección de Lighthouse Park. Científicos realizaron pruebas para determinar la calidad del agua y si la causa del fenómeno es la marea roja. Efectivamente, la ciudad afirma que no hay forma de determinar si se presentarán nuevos brotes. La pasión del fútbol se enciende de nuevo este fin de semana por medio de la señal de Azteca América-Sau-West, Florida. Este sábado 7 de noviembre, la jornada 16 se iniciará con el choque entre Cruz Azul y Puebla. Esto en vivo a las 6 de la tarde. Al terminar, los indios de Ciudad de Juárez recibirán el ataque de los jaguares de Chiapas a las 8 de la noche. Y este domingo 8 de noviembre, los pumas de la UNAM visitarán a Monarcas Morelia. El partido se emitirá a las 3 de la tarde. Este viernes 6 de noviembre, los controles de tráfico en el condado Collier se desarrollarán en la US-41 East y Airport Pulling Road. Además, en Rattlesnake Hammock Road y Skyway Drive. También en Ponciana Drive. En el condado Lilo, los controles se cumplirán en Pine Ridge Road y Fort Myers. Además, en Bayshore Road y Business US-41 en North Fort Myers. Y en Coscrew Road en Estero.